¿Qué estás proyectando hoy en tu vida según lo que dices, según cómo actúas y según lo que muestras? ¿Quién eres realmente? ¿Eres la opinión que tienes de ti mismo o eres lo que opinan los demás de ti según lo que ven desde fuera? O una mezcla de ambos, ¿no? ¡Wow! ¡Qué profundidad! A tope. Bueno, esto es simplemente para decirte que te queremos proponer un ejercicio muy práctico sobre la opinión. Bueno, selecciona a dos amigos, dos familiares y dos compañeros de trabajo para hacerles estas preguntillas. Les vas a preguntar ¿qué piensas tú de mí según lo que digo? ¿Qué piensas tú de mí según cómo actúo? ¿Y qué piensas tú de mí según lo que muestro? ¿Cómo me veo? De esa manera vas a ver si existe o no coherencia entre eso que tú sabes que tienes por dentro y lo que los demás vislumbran desde fuera. Somos Catalina Gutiérrez y Ainhoa Espejo, profesionales del desarrollo personal. Y entre otras cosas hemos desarrollado un programa que hemos denominado Go, Goodbye, Ok and Hello. En este programa trabajaremos información tan relevante como la que hemos descubierto en el ejercicio anterior. Es decir, veremos cómo te estás relacionando contigo mismo, cómo te comunicas contigo mismo. Y también cómo te estás relacionando y comunicándote con los demás en los diferentes ámbitos. Este es un resumen muy sencillo de Go, pero entre muchas cosas queremos contarte que estamos planeando una actividad muy especial en la que se fusiona desarrollo personal, información por supuesto, pero también ejercicios muy prácticos. El disfrutar, el tomar algo, el picar comida bien rica, conocer nuevos amigos y todo esto en un entorno muy cuidado y muy seguro. Así que no te olvides de seguirnos en las redes sociales si quieres estar al tanto de todas las actualizaciones. Y para recibir información más detallada puedes enviarnos un email a esta dirección de correo electrónico.